Bueno y mire usted lo que es para los aficionados motagüenses, nos dice Don Olvin Hernández en Houston. Bueno, que bien, llega Sebastián Cardoso, lo que necesitaba Motagua, un defensa central. Y aquí lo vamos a escuchar ya en el programa de mayor acción ante la afición a través de Deportes TBC y la N Grande. Me llamaron la semana pasada, que había una posibilidad de venir a Motagua, y bueno, me se dejó la oportunidad de venir y estoy contento de estar acá. Sí, ¿qué conocimiento tiene de Motagua y del fútbol hondureño? Bueno, sé que es un equipo grande, que siempre trata de aspirar en grande, en competiciones internacionales, a salir campeón. Y bueno, venimos a tratar de lograr esos objetivos del club. Estabas jugando en primera división, el club atlético Progreso, ¿no? Sí, así estaba, a préstamo en ese equipo, porque yo pertenezco a otro equipo uruguay. Y bueno, ahora me vine libre para acá, para Motagua. Físicamente, ¿cómo vienes? No, espectacular, porque vengo con rodaje ya de primera división, de ahí de Uruguay, como estabas diciendo vos. Venía jugando todos los partidos, ahora estaba parado porque terminó la primera rueda, pero vengo con rodaje. O sea, que si te tocara jugar el fin de semana, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Llegan todos los OPL y el técnico lo dispone y estoy preparado. ¿Cuántos años tienes? 28 años. ¿Y por cuánto llegas a Motagua? Por ahora, por un año. ¿Y tu expectativa? ¿A qué aspiras? ¿A qué sueñas con el equipo motagüense? Bueno, ahora primero quiero conocer a los compañeros, conocer el cuerpo técnico y ponerme al tanto a ver cuál es su objetivo y yo voy a dejar lo mejor de mí para poder lograrlos. ¿Algún sobrenombre? No, Tacuara, más que nada, le dicen a veces allá en mi país. ¿Por qué Tacuara? No, por un jugador que soy medio parecido a la altura y eso y me dicen por eso. ¿Cuál jugador es? Tacuara Cardoso, el paraguayo. ¿Cuál jugador?